¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos de Norteamérica estamos consumiendo alrededor de 26 gramos de azúcar al día y lo recomendado es 6 gramos de azúcar para las mujeres y 9 gramos de azúcar para los hombres, o sea, estamos comiendo más del doble en azúcar. Como por ejemplo, este juguito de naranja, ¿cuánto tiene? Que nosotros lo compramos en el supermercado porque es facilísimo, lo tomamos y es súper rico, pero ¿cuánto tiene en un vaso? Entonces vemos que esto dice 100% jugo natural, pero resulta que tiene 22 gramos de azúcar en un vaso, eso son 5 cucharaditas de azúcar en un vaso y tenemos derecho a 6 gramos al día. ¿Qué hay de los enlatados de esas pastas listas que ya vienen producidas? Todas las comidas procesadas tenemos que mirar las etiquetas y asegurarnos qué azúcares tienen, cuáles son los primeros ingredientes, si sale azúcar en uno de los primeros ingredientes, pero muchos de ellos contienen el azúcar. Lo mismo que las sopas y las pastas procesadas, los frijoles, hay que tener mucho cuidado. Catalina Quintero, prométeme que mañana nos vas a traer más información, de hecho, es de mañana, usted ya quiere comerse un cereal, mañana le contamos por qué tiene que tener mucho cuidado con esos cereales que dicen ser súper nutritivos y a la final puede estarle afectando su salud. Feliz día, gracias Catalina. Gracias. Y con esta información continuamos con más aquí en Despierdas Agua de Florida, no sé bien. Gracias.